la bruja de soledad segunda parte historia basada en sus datos reales escrito y adaptado por eduardo liñán para relatos de horror si quieres conocer más historias del mismo autor te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del vídeo una tarde después de comer realizaba la tarea en el cuarto de mis padres por ser el más fresco de la casa en esa época el calor canicular hacía que no pudiera saltar en los cuartos por lo caliente que se ponían mientras redactaba un ensayo escuché como una mujer gritaba el nombre de la abuela que estaba en la cocina limpiando lentejas la mujer era casilda una compañera de mi mamá que trabajaba en la tortillería sus gritos frenéticos dieron cuenta que mi madre había entrado en labor de parto y era imperativo que la llevaban a orizaba para que la atendieran antes de que pudiera ponerme zapatos mi padre llegaba en el auto de mi padrino pitando para que mi abuela y yo nos fuéramos con él y mi mamá que se dolía en la parte trasera del vehículo todo fue muy rápido y tenso mi mamá se quejó en todo el camino y pensaba que no la iba a librar mi abuela rezaba sin parar pidiéndole a dios que todo saliera bien mientras que mi padre mi padrina van casi volando en el vehículo fue a las 11 20 de la noche que nació mi hermana estela luego de muchas complicaciones el momento de su llegada fue la adoración de todos a excepción de mí ya que tenían su esmero puesto en ella esa situación de celos y falta de atención hizo que me hiciera rebelde y contestona con todos al punto de que me empezaron a regañar y castigarme yo le echaba la culpa a mi recién nacida hermana y comenzó a hostigarla haciéndola llorar quitándole la mamila y pellizcándola en una de esas ocasiones en que le hice una de esas maldades fui descubierta por mi padre que no dudó en tomar su cinturón y descargar su ira por haberme atrevido a pellizcar a su princesa dolida por los golpes me fue a refugiar a mi cuarto donde maldije a mi hermana y desee que no hubiera nacido nunca le pedí a dios que se la llevara pero en vez de escucharme él me escuchó el diablo una noche en que mi padre se fue arizaba luego de cenar mi madre se quedó alimentando a mi hermana en su cuarto mientras que la abuela salió por leche en la tiendita de una vecina con la que siempre se quedaba platicando yo me quedé lavando los trácteles de la cena y mientras veía algo en la televisión sentí un viento helado recorrer mi espalda junto con una sensación de ser observada que me hizo voltear a ver la puerta de la entrada a la cocina sentí un espanto y escalofríos de ver a una mujer parada en medio de la puerta viéndome con unos ojos extraños era una vieja andrajosa que vestía una falda negra manchada de grasa y una blusa de la misma tela también muy sucia tan solo me quedé pasmada viendo como la mujer me sonreía con unos dientes manchados y ojos grises sin alma que hacían que te congelaras en el momento luego estabas horrible cicatril de quemadura en la mitad de su rostro que parecían hacer unas formas de rostros horribles qué pasó chamaca está sola preguntó la anciana aún con la impresión tan solo nega con la cabeza la mujer intentó sacar algo de un moral que llevaba en eso suena la puerta de la entrada y era la abuela que regresaba con la leche al verme pálida me preguntó qué me pasaba y solo alzé la mano para señalar y al ver la puerta de la cocina ya no se encontraba aquella mujer la abuela tan solo guardó la leche me pidió acabar de lavar los trastes yo corrí hacia la ventana para mirar dónde se había marchado la vieja y la pude ver por el camino allí va la sombra de la mujer que renqueaba al caminar y al voltear a mirarme tan solo pude ver un par de brillos en sus ojos como esos que se miran en los perros cuando es de noche no pude terminar mi qué hacer por el miedo me fui a acostar al día siguiente no tenía escuela por lo que tocaba limpiar la casa así que nos poníamos mi abuela y yo hacerlo mientras barré mis malos pensamientos por estar haciendo eso fueron interrumpidos por una peculiar voz que escuché en la entrada de la casa ahí mi mamá acostumbraba a darle de comer a mi hermana sentada en una mecedora y platicando con los vecinos que de tanto en tanto se acercaban a saludar los conocí a todos pero esa voz no era familiar aunque ya la había escuchado al acercarme para mirar quién era con pavor vi que era la misma vieja andrajosa de la noche anterior su asquerosa sonrisa era inquietante le decía algo mi madre te traigo este regalito mi hija es para tu niña preciosa disculpe no sé quién es usted es amiga de mi madre a lo mejor no te acuerdas pero te conocí de chiquilla soy una vieja humildad tu mamá se se acordará de mí después de decir eso tan solo vi con sobresalto que de supercudido morral sacaba un babero blanco se lo entregaba a mi madre la cual gustosamente aceptó el regalo al momento de hacerlo sentí algo en mi interior que me hizo correr con ella no no le agarres nada esa vieja grita ansiosa mi mamá tan solo me miró con recelo y recriminación por la impertinencia ordenándome meterme a la casa mientras la señora me veía sonriente con unos ojos de odio no la regañe es solo una chamaca así son indicó la vieja mientras sus malditos ojos me lavan la sangre por supuesto vino la coherencia el castigo y el resentimiento después aunque ahora estaba preocupada por alguna razón debido a la aparición de esa mujer sin saber el porqué por lo que me refugiaba en la lectura en mil dibujos días después mi abuela tuvo que volver a mi nantitlán para ver algo de su casa mi padre en ese tiempo comenzó a tomar mucho con amigos y se salía por las noches dejándonos solas a mi madre mi hermana y a mí a pesar de las súplicas mi padre decía que nada nos pasaría si él no estaba y con la misma se salía alegre a una cantinucha a las orillas del pueblo donde otros borrachales tomaban hasta la madrugada con ese panorama mi padre cada noche salía a aquel lugar mientras mi madre batallaba con mi hermana y conmigo por lo que su único apoyo era yo renuente tenía que atender a estela al principio la detestaba pero ese contacto y el tener que ver por ella hizo que se entera el verdadero amor de hermanas quizás nuestra soledad y el estar expueltas a muchas cosas hizo que amara más a mi madre y a mi hermana una de esas noches en que estábamos solas terminábamos de vallar a la bebé y la vi los pañaleros dejando los tendidos nunca lo hacíamos de noche pero nuestra ropa se había juntado llené todos los lazos con la ropa de mi hermana quizás eso trajo un viejo horror que mi madre no recordaba siendo de madrugada me despertó una sensación de frío un extraño presentimiento de que algo no estaba bien me produjo insomnio y me levanté para ir al baño en que en ese entonces era una letrina a unos metros de la casa por lo que la frescura de la noche y el ruido de las cigarras me acompañaron hasta el retrete luego de hacer mi necesidad antes de salir escuché un ruido extraño en el exterior que sonaba como el crujir de la leña cuando la quemas este sonido era acompañado con un fuerte olor a madera quemada mezclada con un peculiar hedor a tierra y excremento de vaca que nunca había olido al querer salir noté una extraña luminiscencia que aclareaba todo por lo que me asomé por una de las rendijas de la puerta de palos de la letrina lo que vi me dejó pasmada y es que nuestra casita estaba apenas iluminada por algún tipo de luz algo extraño ya que en mi calle no había postes con lámparas la luz poco a poco se fue haciendo más intensa y de pronto lo que vieron mis ojos fue algo perturbador una pequeña bola de fuego naranja levitaba sobre el techo de lámina de la casa iba de un lado para otro con movimientos erráticos que me produjeron pavor entonces recordé la historia de la abuela y su viaje a Jalapa era una bruja el terror colapsó todos mis sentidos quedándome petrificada viendo como que el fuego se postraba sobre la ropa tendida de mi hermana en ese momento un sentimiento de zozobra me invadió al pensar que quizás aquella presencia quería hacerle daño y me quedé agazapada dentro de la letrina con mis manos en la boca para no hacer ningún tipo de ruido con el alma intentaba recordar el versículo de la biblia que mi abuela me había dicho alguna oración que habrá escuchado cuando alguna vez fue la iglesia o algo que tan solo alejara la presencia de la casa por un momento para salir corriendo con mi mamá no sé si fueron esos deseos los que hicieron que de pronto el fuego se apagara y me rodeara de nuevo la oscuridad y la fetidez de la letrina al asomarme nuevamente al exterior vi que todo estaba tranquilo ni luces ni ruidos raros ni nada por lo que sin pensarlo demasiado abrí la puerta para salir corriendo hacia la casa no era un tramo largo pero para mí se me hizo una eternidad al llegar al cuarto de mi madre donde se encontraba dormida junto con mi hermana ya antes de que pudiera decirle algo escuché un ruido metálico que sembró el techo ruido que despertó a mi madre hizo llorar asustada el tela mi mamá al verme frente a la cama encendó la luz pudiendo ver mi semblante pálido en mi cara asustada cuando tronó nuevamente el techo era como si algo hubiera caído en la lámina sumiéndola y hacerla rechinar mi madre apenas iba saliendo cuando la detuve jalando la del vestido suplicándole que no lo hiciera mamá la bruja la bola de fuego está allá afuera le indiqué con ansiedad al decir esto ella sólo abrió los ojos sorprendida y no podía creer lo que le estaba diciendo tan solo vi como empezaba a temblar mientras nos abrazaba con mucha fuerza como si no quisiera que nos separamos nunca el rechinido de la lámina indicaba que aquello era pesado y caminaba de un lado para otro haciendo ruidos arañando hasta que en un momento aquello brincó a la tierra del patio comenzó el verdadero infierno el silencio fue verdaderamente abrumador yo abrazaba con fuerza a mi mamá y ella mi hermana mientras intentábamos mirar por la ventana pero solamente se veía la oscuridad no sé cuánto tiempo pasó pero de pronto sufrimos un sobresalto que nos hizo gritar asustadas al ver que una especie de ave se pegaba el cristal de la ventana aleteaba frenéticamente y grasnaba con desesperación como intentando meterse pero por alguna razón algo le impedía romper con facilidad el cristal sin demora mi madre corrió casa arrastrándonos para meternos en el cuarto donde se quedaba mi abuela era el único que tenía una puerta carecía de ventanas ahí mamá trancó la puerta y empezó a rezar con fervor mientras nos abrazaba mi hermana lloraba sin cesar por todo el estrés de la situación y yo estaba temblando intentando recordar el versículo que había platicado la abuela en su historia los ruidos del techo eran escalofriantes el ave picoteaba y grasnaba como intentando romperlo pero así como empezó la cosa así terminó de pronto el silencio nuevamente invadió el ambiente de la noche escuchábamos los grillos las cigarras algunos perros ladrar a lo lejos yo estaba adormitada y mi madre amamantaba el tel a la cual se había quedado profundamente dormida cuando de pronto unos gritos nos alertaron era la voz de mi abuela que se dolía por alguna razón suplicante le gritaba a mi madre que la ayudara rosaura rosaura ayúdame hija ayúdame por favor mi mamá pensando que mi abuela había sido atacada por la aparición se levantó poniéndose de pie y me entregó mi hermana para que la cuidara tomó una tranca y se lo decidí de ayudar a la abuela cuando cerró la puerta tras de sí para quedarnos encerradas tuve una horrible sensación de que seré la última vez que la vería por lo que empecé a rezar e intentar recordar el versículo en el momento que escuchó los gritos de dolor pero esta vez de mi madre sentí un impulso por salir algo la estaba lastimando y gritaba con sufrimiento que la dejara en paz al mismo tiempo se podía escuchar un aleteo y un grasnido violento que parecía no tener control en tanto mi mamá parecía luchar para sobrevivir a un ataque quería salir corriendo ayudarla pero recordé que me había encargado no abandonar a mi hermana sin pensarlo me metí debajo de la cama con tu con mi hermana quedándonos bien pecadas al rincón como si con ello no nos fueran a descubrir empecé a llorar y a suplicar que mi mamá estuviera bien la bebé dormía tranquila ajena al horror que estaba pasando y no sé cuánto tiempo transcurrió cuando la voz de mi madre se cayó el tiempo se me hizo eterno al no verla entrar de nuevo en la habitación poco a poco me quedé dormida asustada y con mi corazón desbocado al amanecer me despertaron los pucheros de mi hermana que pedía comer de mediato el torrente de recuerdos horror de la noche anterior me estresó de nuevo por lo que salí cargando al bebé buscando a mi madre corrí al patio casi se me doblan las piernas al ver la ropita tirada del tela estaba regada en el suelo y algunas desgarradas y llenas de plumas otras con restos de carbón quemado que la asociaron profundamente mi mamá no se veía por ningún lado por lo que el único pensamiento que se me vino a la mente era ir corriendo a buscar a mi padre recorrí un largo camino montado cargando a mi hermana para llegar a la cantinucha donde bebía mi padre este lugar no era más que una calera mal hecha de palos y techo de cartón donde vendían cervezas y licores baratos a todas horas al ver a los hombres embrutecidos por el alcohol bailando entre ellos y bebiendo sin control me hizo tener algo de prudencia mirar detenidamente desde lejos para buscar a mi padre no lo veía por ningún lado pero al ver más detenidamente la sangre se meló al ver a la andrajosa anciana de los baberos detrás de una rudimentaria barra hecha de desperdicios en donde estaba sirviendo licores en los vasos no quise andar más y la desesperación por encontrar a mis padres fue un aumento cuando mi hermana comenzó a llorar por hambre e incomodidad de estar sucia por lo cual tuve que regresarme a la casa casi iba arrastrando los pies cuando a lo lejos vi una figura conocida que me hizo sentir un profundo alivio era la abuela que regresaba de su viaje venía sonriendo cargando una caja de cartón y unas bolsas demandado lo único que hice fue correr abrazarle contarle entre lágrimas todo lo que habíamos padecido al decirle espantada dejó sus cosas por un lado del camino tomando a mi hermana y de la mano me condujo apresuradamente a la casa para buscar a mi mamá estando en la casa con gritos buscamos a mi madre por todas partes mi abuela salió al patio para recorrer el lugar y más allá de la parcela que teníamos para buscarla después de unos minutos que se me hicieron eternos apareció con ella venían caminando por una vereda mi madre se venía apoyando mi abuela y su semblante era de puro dolor estaba muy maltrecha golpeada arruñada de su cara y brazos en su negra cabellera se apelmazaban plumas tierra y zacate mientras mi abuela la atendía estaba letargada como ida sin decir o hacer algo su mirada fija en el piso y su cuerpo inamovible petrificado poco a poco empezó a recobrar la conciencia y al hacerlo rompió un llanto mientras nos abrazaba mi hermana y a mí no dijo nada sobre lo que había pasado hasta años después que platicamos del tema pero en ese momento la abuela enérgica empezó a guardar nuestras cosas para irnos de la casa dijo que no era seguro que estuviéramos allí una bruja andaba acechando a mi hermana y era imperativo que la bautizáramos huyéramos del pueblo con respecto a mi padre la abuela sin dudar dijo que mi padre estaba perdido en el alcohol y que no volveríamos a contar con él tanto para ella como para nosotras mi padre ya estaba muerto en vida eso me puso triste pero tenía razón había visto con mis propios ojos como es que los hombres se iban a la cantinucha se perdían en el trago sin mirar atrás tomamos lo que pudimos y llegamos de aventó honorizaba ahí esperamos una corrida de autobús a minatitlán mientras lo hacíamos mi abuela reconoció a una mujer que había conocido en su juventud a la cual no veía del deseo mucho tiempo nazaria cómo estás hace mucho que no te miraba indicó la abuela voy a soledad a buscar a mi tía hubo un deceso en la familia creo que es pertinente avisarle tú no la conoces quién es es una señora hecha grande lo último que supe es que se había instalado en soledad a ella se le daba mucho la tomadera no dudo que hasta haya abierto una cantina siempre lo hace cuando va de pueblo a un pueblo buscando una hermana perdida la tía alejandra sé que está loca pero mi familiar mi abuela me miró de arrojo me tomó firmemente del brazo para que no dijera nada ella respondió que no la conocía que vivíamos en minatitlán lugar a donde nos dirigíamos sin más mi abuela se despidió y abordamos el autobús para alejarnos de todo el horror de soledad cuando llegamos a la ciudad lo primero que hicimos fue buscar una parroquia en donde bautizaron el tela después comenzamos a hacer nuestras vidas con el tiempo cuando mi hermana y yo ya éramos una señorita se pareció a mi padre muy acabado buscando nuestro perdón contándonos historias horribles sobre su vida de perdición y que tenían que ver con unas malditas brujas por él supe de historias horribles que tenían que ver con el fuego y el guajolote que nos acosó en el pueblo respuestas que llegaron sin pedirlas hasta el día de hoy aún sigo recordando nuestro encuentro con las brujas que han estado presente en nuestras vidas de alguna forma en estos días en los que ya soy mamá temo cada noche al escuchar cualquier ruido en el exterior pensando que quizás sean brujas que quieran llevarse lo que alguna vez no pudieron la inocencia y la pureza de nuestros niños nos vemos